muy buenas a todos comandantes como están un placer como siempre estar con ustedes en el vídeo del día de hoy vamos a estar hablando un poco más acerca de la cool last steel ya tenemos más datos más precisión y el valor que tendrá así un poquito por las nubes podríamos decir pero no quiero adelantar nada te voy a contar todo en este vídeo además de estar charlando de alguna otra cosita así que como siempre te invito a que lo veamos juntos dale vamos y si ya tenemos más información de la nueva y flamante variante de la serie cultas me refiero a la steel y además nos llega con sus preguntas y respuestas así que veamos que nos comentaron sobre ella en primer lugar aclarar que esta variante steel no difiere de las otras cultas en cuanto a la parte interior delantera de la nave se refiere teniendo por ejemplo dos camas el hueco de la torreta o estantería para ubicar armas podrá llevar carga en su interior que sea cargada de forma manual pero ésta no podrá ser asegurada como por ejemplo si en la cool last black al igual que tampoco va a poder llevar un vehículo porque la distribución del interior lo impide a diferencia de otras naves destinadas al desembarco de tropas como la prowler valquiria óplita o hércules está cool las tiene una mayor cantidad de armas a disposición de quien esté en su interior para brindar así de esta manera una mayor cobertura a las tropas que estén en tierra en este interior vamos a encontrar cinco armas dispuestas en los portones laterales y trasero las mismas son las ya conocidas gatling balísticas de tamaño 1 en el futuro nos dicen que podremos cambiar estas armas por otras diferentes siempre y cuando obviamente respetemos el tamaño tal como sucede con la cabina también en lo que respecta a componentes la variante steel posee las mismas características que la versión black esta nave no tiene equipamiento médico a bordo algo lógico cuando su propósito es llegar dejar los soldados y partir en busca de otros tantos como sabrás un agregado que tiene esta cool las a diferencia de sus hermanas es una torreta remota en la parte trasera superior esta torreta sólo va a poder ser controlada por el copiloto esta nave no será tan maniobrable nos dicen como la cool las black por ejemplo ya que al contar con más equipamiento en su interior tales como asientos y armas va a perder algo de agilidad en este momento las diferentes variantes de cool las tienen un problema de alineamiento para el piloto y copiloto en cuanto a la visual se refiere los desarrolladores son conscientes de esto y nos dicen que bueno lo van a arreglar en un futuro recordemos acá que todas las cultas tienen programada su etapa gold para el próximo año donde debería salir con todos estos problemas obviamente corregidos por último la torreta trasera podrá ser utilizada por la inteligencia artificial mediante blaze ahora bien vamos a meternos de lleno con esta nave primero decir que es una variante en la que realmente no se ha puesto demasiado trabajo hay que ser sincero un asiento acá otro por allá cinco armas en el interior y bueno tenemos una nueva nave esta es una de las mayores críticas que tuvo la cool last steel pero una vez que fue revelado el valor de la flamante nave de drake el modo de construcción de esta nave pasó a segundo plano tiene un costo de 210 dólares con dinero fresco y 235 dólares con créditos que tengas en la tienda de alguna nave que hayas comprado y fundido que para quien no sepa nunca está de más aclararlo se dice fundir o derretir cuando cambias esa nave que compraste pasando la tarjeta de crédito por dinero y este dinero bueno queda en tu cuenta para ser reutilizado recordar en este punto que la cool last black tiene un costo de 100 dólares la cool last red tiene un costo de 135 dólares y la blue la versión policial de la serie tiene un valor de 175 dólares lógicamente de la black es la multitud de la serie una de mis favoritas desde que estoy en star citizen el piloto va a tener a disposición cuatro armas de tamaño 3 en caso que sean fijas o cuatro armas de tamaño 2 chimbalizadas el copiloto tendrá otras dos armas de tamaño 2 que están en la parte trasera de la nave y las manejará como te dije antes de forma remota en la parte superior tiene una torreta tripulada con dos armas de tamaño 3 y en el interior 5 gatlings de tamaño 1 dejando así a las dos humildes gatlings que tiene la valquiria nave que cuesta te recuerdo 375 dólares y está destinada al mismo rol bueno las termina dejando en una posición algo incómoda y digo incómoda porque sería más lógico que la nave de anvil tuviese dos más de estas armas por cada portón lateral en lugar de la drake no por su valor sino por lo que significa cada una de ellas esta variante steel puede llevar 18 tripulantes lo que ha despertado algo de polémica sobre todo en cuanto al soporte de vida y cómo funcionará el mismo cuando entre en juego en un futuro dado que naves de mayor porte tienen un soporte bastante más limitado que esta variante de drake y si mencionamos la cantidad de tripulantes no podemos obviar la protección que tendrán los mismos ya que esta nave estará equipada con un escudo de tamaño 2 y aunque ya se sabía esto desde hace unos días muchos especularon con al menos otro escudo más del mismo tamaño dada la cantidad de jugadores que puede llevar en su interior mismo tamaño de componente para la planta de energía el motor de salto y coolers aunque en el caso de estos últimos tendrá dos de ellos es una nave que personalmente me deja con sensaciones encontradas por un lado por ser una de mis series favoritas dentro de star citizen y por otro creo que tiene un valor bastante alto para lo que significa y las prestaciones que le aporta el jugador no hubiera estado mal situarla entre una red y una blue o sea rondando los 160 dólares aproximadamente convirtiéndola en la dropship más económica y accesible para cualquier jugador dentro del verso aunque claro siempre te recuerdo que vas a poder comprarla esta nave también dentro del juego sin ningún tipo de problemas con créditos que ganes ahí mismo seguramente la vas a encontrar dentro del juego para comprarla en el parche 3.17 creo que se transformará con el tiempo en una nave que tendrá poca trascendencia primero por la relación costo-beneficio que tiene para un jugador dado que realmente precisas medio servidor de amigos para llenarla ya que en su defecto para poca gente hay otras opciones con mejores prestaciones luego el rol que cumple sigo creyendo fervientemente que hay otras naves que pueden cumplirlo de una manera mucho más satisfactoria y son naves que a largo plazo podrías obtenerlas sin problemas dentro del juego como es el caso de la valquiria pudiendo llevar 20 soldados en ella más un vehículo y creo que con el valor que tiene esta última cuando llegue el momento de llevarla a su versión gold le harán algunos retoques donde salga favorecida en cuanto a defensas tomando como ejemplo este frankenstein que han construido con la culdas por último obviamente es drake poco blindaje un solo escudo y 18 amigos que pueden pasar a mejor vida en tan solo segundos en síntesis creo que ha sido una nave que fue construida con fines recaudatorios como te dije en el último vídeo aprovechando el evento del shutdown 2.0 que se avecina y justamente respecto a este último tema o sea la financiación del proyecto y la salida de más naves algo acerca de lo que muchos dejaron su opinión en el vídeo anterior creyendo que estoy en contra de este método de financiación les digo que quizás sea mal entendido obviamente no quiero que estemos 15 años comprando fundiendo y cambiando naves y que esto siga en veremos algo en lo que todos seguramente coincidimos lo que no me pareció acertada fue esta versión de la culdas en particular ya me hubiera gustado algo diferente sobre todo viniendo de drake una constructora que me encanta simplemente no creí necesaria esta variante de la serie de hecho les vengo mencionando desde hace ya bastante tiempo que con el rework de la tecnología grab led habría otro vehículo nave o moto y así fue que nos mostraron una imagen de esta última que próximamente estará a la venta me gusta que haya una gran variedad y cantidad dado que en ella se encuentra la perfección pero creo que esta culdas steel sienta un precedente de obtener un ingreso determinado ya sea poco o mucho poniendo un esfuerzo mínimo en su creación y esto podría traspolarse en el tiempo con otras variantes de otras series donde con poca mejora se obtenga algo nuevo nuevos diseños cambios que muestren una evolución constante como es el caso de la raf por ejemplo bueno esa es la idea y es lo que me gusta pero obviamente que esto es muy personal y puedes no estar de acuerdo lo que no está para nada mal en el proyecto hay cosas majestuosas y otras para ser criticadas qué mejor que hacer ambas cosas hoy en día que estamos en un alfa aún cuando bueno todo está por verse y las críticas de hoy podrían ser grandes elogios en un futuro por último rápidamente te cuento que con motivo del evento jump down 2.0 están a la venta naves relacionadas con este evento como son la antes mencionada steel la valquiria hércules m2 y a2 la prowler la redimer la vanguard óplita y vehículos como los tumbre del ciclón nova o el ambivalista el detalle acá es que no tienen opción de compra warbond o sea no vas a poder ahorrar algún dinero y el seguro de todas estas naves y vehículos es de tan solo seis meses respecto al evento se llevará a cabo en diversas fechas y horarios a partir de este 23 de diciembre te voy a dejar todos abajo en los comentarios y antes de irme quiero recordarte que el parche 3.16 ya sé que lo sabes pero te cuento que ya se encuentra en su versión live listo para ser descargado ahora contame vos si ya pudiste probar la steel que te pareció su valor crees que fue desmedido bueno todos los comentarios siempre son bienvenidos me encanta saber qué pensás y responderlos a todos bueno tripulantes hasta acá el vídeo del día de hoy como siempre les digo espero que les haya servido gustado y sobre todo informado ya saben que de ser así pueden dejar ese like para valorar nuestro contenido también pueden compartir el mismo porque que no y si no estás suscripto dale termina el año que esperas suscribirte que siempre vas a ser bienvenido en el canal ahora si nos vamos como siempre deseándoles a todos y todas una muy pero muy buena vida y ya saben tripulantes comandantes si sean el adverso además de legales en este evento del jumpdown 2.0 vuelen seguros adiós